¿Y dónde estás? ¿Ya cuando en el antro no puedes más? El pilador de Spider-Man ¡Ay, qué delicioso! Comenzamos Una, dos, tres, cuatro, cinco Todas son puro bravo ¡Ya! ¡Ya! ¡Alvés! 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 ¡Bien! 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 ¡Ay! ¿Te relajas? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya voy a ser funcionero! ¡Y el funcionero! ¡Y el funcionero! ¡Y es el novio de mi mejor amiga! ¡Y! ¡Y! ¡Yolo! ¡Ella lo hace! ¡Demá! ¿Estás hablando de más? ¡Atención! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Que se vaya a la vez! ¡Ya! ¡Mañana se vaya a la vez! ¡Dios! 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 Actually! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponte pa' mí! Ponte pa' mí! ¡Ella! ¡Ay allá! ¡Dios!